Hoy vamos a preparar una mayonesa muy especial, rica y sobre todo beneficiosa para la salud con María Luisa. Echamos 200 mililitros de aceite de oliva en un recipiente de batidora. Ponemos 100 mililitros de aceite de girasol. Echamos un huevo. Añadimos el zumo de medio limón y sal. Comenzamos batiendo desde abajo y mantenemos. Cuando veamos que empieza a ligar, comenzamos a subir la batidora despacio y con cuidado. Y batimos todo el conjunto durante un minuto hasta formar la mayonesa. A continuación echamos el sobre de la infusión de María Luisa. Se puede hacer con hierba fresca natural, pero nosotros lo vamos a hacer con infusión que es mucho más sencillo. Le va a dar un toque fantástico a la salsa y además es antioxidante. Ayuda a combatir el estrés oxidativo y prevenir el envejecimiento. Es digestiva, antibacteriana, antiinflamatoria, evita el insomnio, aumenta las defensas, espectorante. Y lo podéis acompañar con infinidad de platos. En nuestro caso lo vamos a acompañar con este rodaballo riquísimo que acabamos de preparar. Y os dejamos aquí arriba la receta completa para que os animéis a hacerlo. Queda muy jugoso. Comparte este vídeo en tus redes sociales. Acuérdate de etiquetarnos para que podamos compartir tu receta en nuestras stories. Muchas gracias por vernos este ratito y os esperamos por aquí con nuevas recetas cada día.